No me puedo ver ¿Eh? Vamos a recorrer el perímetro A ver si encontramos algo Tenemos que encontrar algo de comida Si encontramos que nos va a servir un medicamento Tranquilos ¡Urién! Ya los vamos a rescatar Les juro que los vamos a rescatar a los dos Quédense tranquilos Los que los vamos a llevar a los dos Ven a salir sanos y salvos de acá ¿Dónde estás? Bajá Bajálos y subiremos como otro ¡Selipisito ayuda! Hay que llevarnos a los perritos Ahí voy Me lo voy a pasar, dale Me lo voy a irme los Tomá Venga Son muy pequeños, tené cuidado Míramelos Tomá Míralo Por favor Ahí va el otro Pásame el otro Vení Ahí va el otro, ¿eh? Con cuidado Tomá Con cuidado Tomá Yo lo bajo ¡Gargalo! ¡Yo lo bajo! ¡Bueno! ¡Gargalo! ¡Gargalo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Agrá! ¡Eh! ¡Mobre hija! ¡Dale, llorá, bajá! ¡Bájarme! Amigo ¿Qué hacemos? Está distraído con una cabra Que está por allá Se la está comiendo Tomá, agarralos ¡Gárralos! Agarralos ¡Agralos! Tranquilos ¡Vámonos! ¡Arrenda! ¡Arrenda! Tranquilos ¡Vamos a volver a la casa! ¡Jonas! ¡El motriciclo! ¡Vamos! ¡Lo vamos a sacar ahí! ¡Lo vamos a jugar después! ¡No hay miedo a poder ser basadas! ¡No importa! ¡En alguno disparamos! ¡No hay! ¡Vamos! 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 ¡Arra con los perros! ¡Sí! ¡Tan acá! ¡Tan acá! ¡Vamos! ¡Vamos para la casa! ¡Son muy cacharritos! ¡Son nenitos! ¡Son muy pequeños! ¡Son nenes! ¡Se los estaba por comer! ¡Se los iba a comer como los puyos! ¡Se los estaba por comer! ¡No vamos a estar aquí para hacer lo mismo! ¡No! ¡No podíamos! ¡No podíamos! ¡No lo podíamos hacer! ¡No lo podíamos hacer! ¡Ya estamos llegando! ¡El drone en todo momento no sigue! ¡Ven nuestros compañeros también en drone! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Déjame bajar! ¡Entrar a la casa! ¡Vení para acá, eh! ¡Mirá lo que son! ¡Uriel! ¡Cerré la puerta! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Soy muy nenes! ¿Qué hacían ahí? ¿Qué les pasó? ¿Qué es lo que hacían ahí? Explíquenme Dale, Uriel Vení, dale Dale, que tengo los perritos acá Entren, entren Ay, me cortó, amigo, mirá Sí Me cortó la mano Ahora vamos a limpiar esa herida Mirá lo que son Son miniaturas Me corté, amigo Thor Pará, pará, Thor No les hagas daño Amigo, mirá lo que son Son muy chiquitos Sí Vení, vení Vení, vení para acá Son muy chiquitos, amigo Son miniaturas Vengan, vení Vengan para acá ¿Dónde vas, Uriel? Pará, pará Ojo que no salgan Me estoy comiendo los zapatillos Amigo No puedo creerlo Mirá lo que tenía en uso De ahora en adelante Escuchame algo De ahora en adelante Somos más Somos más No solo somos Thor Vos y yo Si no, ellos dos también Jonas, ¿cómo les vamos a poner? No sé Vivámosle un nombre No sé, que la gente diga Para mí se tienen que llamar Apache ¿Y cómo querés que se llame el otro? Pounis Apache y Pounis serían entonces Apache y Pounis Apache va a ser él Y él va a ser Pounis Jonas Me vengo sintiendo muy sola estos días Muy sola Esto, ellos capaz Pueden ser lo que Pueden ser lo que me haga falta Porque en serio Que esto de estar solos en el mundo Me está volviendo loco Necesito algo de cariño Y salvarlos Me pone muy contento Después de lo que pasó con los pollitos Ya te dije Son muy chiquitos Ya te lo dije De ahora en adelante No somos más tres Somos cinco Cinco solos en el mundo Con Thor ¿Vení Thor? Thor, vení acá Vení acá Vos también sos parte de esto Vos también sos parte de esto Bueno Somos nosotros cinco Lo único que queda En el mundo Bueno Vamos a seguir filmando En otro momento Ahora nos vamos a acomodar Vamos a darle de comer A ellos dos Que son A ver ¿Qué son? Son Son dos hembras Son hermanitas yo creo Son iguales Pero Apache Y el nombre que vos le pusiste ¿Cómo era? Pounis Pounis Bueno, le quedan bien Para mujer también Sí, sí, sí Así se van a llamar Así que ahora chicos Ustedes Familiarícense con ellos Con sus nombres Con Apache Y con Pounis Van a ser parte de nuestra familia Y van a ser parte de esto Con ustedes Somos todos una familia Así que bueno Les vamos a dar de comer Y en otro momento Volvemos a hablar Dale Ya estamos en la casa Y gracias a Dios Estamos seguros Gracias a Dios Vivimos otro día más Para contarles Mañana seguiremos Los veo mañana ¿Se sienten mal? Creo que sí Algo les pasa Estuvieron toda la noche Muy tristes Dormiendo Lloraron mucho también Y ahora no se quieren mudar De ahí No se quieren mudar Sentimos que algo les pasa No sé si es que extrañan A su mamá O qué Pero Son muy chiquitos ellos ¿Qué pasa? Sí Recién se hizo hoy día Recién ahora Ahí se despertaron ¿Está bien? Pounis ¿Está bien? Dejala amigo Dejala Ojalá que se siente mal Mirá Mirá cómo es Todo el día estuvo así Tienen fuerza apenas Para abrir los ojos Algo les tiene que estar pasando Y tuvieron una noche Muy complicada amigo Mirá cómo se les hicieron Pobrecito amigo Están vivos de suerte Nada más Yo no creo No creo ni que tengan vacuna No creo que tengan nada Estos perros Son muy chicos Estos perros tienen días de vida Estos perros tendrán No sé 30 días O 40 días Pero Recién nacen ¿Entendés? Más que eso No tienen Son bebés Bueno Vamos a A intentar Darles algo de comer Amigo Tienen que comer algo Si no se nos van a morir ¿Y qué dijimos? Dijimos que vamos a hacer Lo posible para Para que Nuestras mascotas Puedan seguir viviendo Para que no les pase nada No se nos pueden morir Hagamos lo que podamos Tratemos de darles Algo de leche Que trajimos Y después Bueno Vemos cómo hacemos Con la comida Y con Con las vacunas Y eso Que eso va a ser Un tema muy importante Vale, arriba Bueno Arriba, arriba No es momento De que nosotros Nos pongamos mal tampoco Tenemos que ser fuertes Y cuidarlos Tanto a ellos Como a Thor Y a nosotros también Ahora los vamos a levantar Y vamos a tratar De darles de comer Ahí en la mesa Ahora les mostramos Cómo lo hacemos ¿Vale? Vengan para acá Tengan cuidado Voy a hacer un poquito de leche Mirá Por lo menos Se levantaron un ratito Mirá cómo mueven la cola Al ver que hay algo que tomar Bueno Vamos a darle un poco Amigo Vengan chicos Vengan Están Realmente Están muertos de hambre Están muertos de hambre Se ve que no comen Hace mucho tiempo Vengan Nosotros ayer Les dimos algo de comer De la comida de Thor Y no paraban de comerla Era como que Esto del haber estado abandonados Y sin comer tantos días Como que les alteró la cabeza Vengan chicas Vengan Gracias amigo Dale un poquito más Powny Powny vení Powny Vení Vení Vengan 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 chicas Vengan Tomen Dale Powny Están desesperadas 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 Mirá chicos Vayan a saber Hace cuantos días Que no comen Qué bueno Volver a tener algo Con que entretenernos Que no sea solamente El fin del mundo Vení Vení Tomen chicas Eso Les podríamos poner Un tazón No Sin poner Yo voy a agarrar Una taza Dale Yo le voy a decir Una puchada Hay que traer ¿Cuántas son eso De las paredes? Vengan chicas No se desesperen No se desesperen Tranquilas No se desesperen Vengan Vengan Miren Miren lo que tienen Eso Toma Hasta todo lo que le tomás Tranquilas Tranquilas De a poco Un poco más Sí Ponele más Pero Están desesperadas Pero mal Están desesperadas Mal Mal Miren amigo Acordate que en algún momento Más allá de que ahora Estamos dando esto Miren Miren Todos se lo tomaron Todo Tranquilas chicas Tranquilas Tranquilas Ey Tranquilas Tranquilas No se maten No se maten No se maten No se maten Que lindas que son No se maten Se lo van a terminar Todo Que bueno que salvamos Que las pudimos salvar Que bueno que las pudimos salvar Son dos sembritas Conseguimos lo que pudimos Que se sientan bien Que se sientan bien Pero hoy vamos a dedicarnos Al 100% A ellos Mira Que hoy Siguen queriendo tomar Y no tiene nada Ahora les vamos a dar más Mirá como se espera Sientadita Mira dame la patita Dame la patita ¿Me da la patita? Hay que enseñarles Hay que enseñarles Hay que enseñarles todo Hay que Adistrarlas Y poderles enseñar todo Muy bien Eso Ahí Muy bien Eso Muy bien La patita Dame la pata La pata No la pata La pata Ahí 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 está La pata Eso Muy bien La patita Eso Ahí está La patita Preparémosle algo de comer Y Y vamos a seguir cuidándolas Hoy el día va a ser Dedicado a ellas Vamos a cuidarlas Despacio Thor Jugá despacito Conózcanse primero Qué linda que sos Uriel ¿Dónde estás? Vamos a buscar a tu hermanita Uriel ¿Qué pasó? Se siente mal Amigo ¿Eh? Se siente muy mal ¿A verla? Hace mucho tiempo Que está llorando Y está temblando Yo no sé qué hacer No sé qué hacer Amigo ¿Cómo estás Apache? No sé qué puede ser Tienen los ojos Como con lagrimeos Recién se despierta Que llegan ustedes Pero estuve durmiendo Hasta hace mucho tiempo Hay que hacer algo Mío Hay que hacer algo Algo tienen adentro Algo tienen adentro Algún parásito Alguna infección Algo Necesitamos comprarles Algo mío No paran de rascarse No paran de rascarse Vamos a tener que volver A la ciudad Es peligroso ir a la ciudad Vos lo sabés No queda otra amigo Vamos a tener que volver Por ellas Mira lo que son ellos Ir a la ciudad es Jugarnos la vida Pero si lo tenemos que hacer No queda otra Yo no sé Lo haremos Es la única opción Que tenemos Tranquila Tranquila Que tu hermana Se siente mal Es la única forma De Poder hacer Que se vuelvan A sentir mejor Tranquila Ella sabe Que se siente mal Se siente mal Tu hermanito Tranquilito Eso es más fuerte A pesar de que También está Está bichosa Mira Miren cómo se besa Quiere reanimarla Por eso le da besos Ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar Bueno Nos hablamos más tarde Hablémosle más tarde Esperemos que se sientan mejor Y les volvemos a hablar ¿Sí? Esperemos eso Yo también estoy preocupado Ey Ey Yo estoy preocupado también No solo ustedes Yo también los estoy esperando Chicos Hace Cinco minutos Acaba de fugar Cetor por la ventana Salió corriendo Como un desquiciado Es eso Que le estamos contando Vieron que Se está poniendo salvaje Esto De las dos horas de luz Y todo Lo está volviendo muy loco Se acaba de ir Se acaba de ir Lo estoy esperando A Jonas acá Con las perritas No quise sacarlas Por las dudas Y se fue Jonas corriendo Solo Hace cinco minutos Que no sé nada de él Así que nada Lo vamos a esperar acá Con ellas Que me están haciendo compañía ¿Qué? 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 Tranquilas ustedes Ey Yo también los estoy esperando Yo también los estoy esperando Se acabaron de ir Pero se acabó de fugar Por esta ventana Se acabó de escapar Vamos a buscarlo Vamos a ver Si lo podemos encontrar ¡Jonas! 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 No tengo ni idea Donde se pudo haber metido No tengo idea Ahí creo que lo vi Ahí lo vi Mirá Ahí lo vi Mirá donde se metió Fue de nuevo con las ovejas Fue de nuevo con las ovejas ¿Te encontraste? Sí Amigo, no, Héctor Está hecho un loco Se las quiso comer Mirá como las mira ¡Basta! Se las quiso comer ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Pará! Lleválo Vamos a llevarlo a la casa Llevátelo, amigo Llevátelo Cuidá las ovejas Llevátelo Está desquiciado Pero está desquiciado Miren Él siempre viene corriendo Por acá Usa esto Y las empieza a perseguir Como si fuera Un lobo Como lo es Un lobo real Miren Miren como se ponen las ovejas Allá cuando me ven Están asustadas Están muy asustadas Todo es por Thor Que las altera Miren Les voy a mostrar Miren Están todas asustadas Thor las altera Las altera mucho ¡Ey! Tranquilas 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 Chicas Ya se fue Ya se fue Ya se fue Tranquilas Esto me está doliendo Loco Esto de que Thor Se está transformando No sabemos Como pararlo Y no vamos a poder pararlo Mucho tiempo más Vamos a tener que Vamos a tener que buscar Alguna medida Alguna solución Porque No podemos vivir así Tenemos dos horas de luz Nada más Y no podemos perder Tanto tiempo En estar atrás de Thor En perseguirlo Está vuelto loco Vuelto loco Hay que conseguir Una solución Algún remedio Algo tiene que haber Algo tiene que haber Así que bueno Voy a volver a la casa Y allá seguimos contándoles Qué pasa Chau 1 2 2 ¡Suscríbete al canal!